Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Hungría 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el recién pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Hungría, se disputó como siempre lo ha sido en el Húngaro Ring, en la capital húngara de Budapest. Como sabemos, Ferrari ganó por segunda vez en lo que va de esta temporada 2015 y lo hizo de la mano del alemán, la nueva estrella de Ferrari, el alemán Sebastián Fetel. Como sabemos, en Ferrari le dedicaron esta victoria al fallecido joven piloto francés Jules Bianchi, quien recordemos falleció hace como dos fines de semana falleció Jules Bianchi y por eso en Ferrari decidieron dedicarle este triunfo de Sebastián Fetel a Jules Bianchi. Como sabemos, y también fue el primer podio de la temporada para el equipo austríaco Red Bull, como sabemos, como sabemos, en segundo lugar llegó el ruso Daniel Viat, quien recordemos este es su primer podio en Fórmula 1 y en tercer lugar el australiano de la misma escudería, Daniel Richardo. Además, los que tuvieron mala fortuna fueron el equipo Mercedes. Como sabemos, por primera vez Mercedes se queda fuera del podio en lo que va de esta temporada porque como sabemos tuvieron una muy mala estrategia tanto el campeón del mundo actual Luis Hamilton y por ejemplo Nico Rosberg se quedó fuera del podio también al igual que su compañero porque había colisionado, le había pinchado una rueda al piloto de Red Bull, Daniel Richardo. Y bueno, de hecho ahora la Fórmula 1 se va a tomar vacaciones, vacaciones de invierno, o sea, vacaciones de verano en el hemisferio norte porque como sabemos en Europa van a haber vacaciones de verano y la próxima carrera después de las vacaciones será en Bélgica en el clásico Spa-Francorps Champs. Y bueno, y además también decirles que Kimi Raikkonen hoy día el último gran premio abandonó porque, bueno, iba haciendo un muy buen ritmo hasta que tuvo problemas con su Ferrari y me hubiera gustado si Ferrari tuviera a los dos autos primero y segundo para, para así tener, para así tener después de mucho tiempo un doblete. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, que estén todos bien. Chao Camifuera.